Pero si solo pudiese decir una única cosa que busco en una mujer, una frase que resuma todo y que contenga lo esencial y ojo porque tanto si eres hombre o mujer te servirá, esa clave, ese secreto para enamorar, esa frase secreta es esta. No me puedo enamorar de una chica, es imposible, aunque quisiese no podría porque yo solamente me puedo enamorar de una mujer y es que ojo y mira este vídeo hasta el final porque te voy a revelar los secretos para que ese hombre que no te puedes quitar de la cabeza se haga completamente adicto a ti, secretos que nunca antes he compartido públicamente. Por eso si eres una mujer encontrarás lo que buscas y vas a ver como enamorar locamente a ese hombre y dejar una poderosa huella en su vida. Pero ojo porque si eres un hombre este vídeo también es para ti porque he reservado un poderoso secreto al final, para que cambies absolutamente todo lo que creías para atraer a ese alguien especial a tu vida y que se enamorase perdidamente de ti. Y lo más importante lo hiciese para siempre así que suscríbete y agárrate porque empezamos. La primera cosa que quiero destacar que tiene que tener una mujer para enamorarme, ya verás que este vídeo es muy personal y hablo mucho de lo que a mí me gusta de una mujer, es que sea dulce, que sea tierna, que no tenga miedo de expresar toda su feminidad. Esto es muy complicado de explicar con palabras pero se nota muchas veces en la calidez de la voz, en cómo toca, en el tacto o incluso en cómo besa. No te equivoques, también me encanta que una mujer sea muy intensa cuando tiene que serlo pero como característica general valoro mucho esa delicadeza, esa suavidad que a mí al menos me gana siempre. Sabes, me encanta que estemos en un punto de nuestra sociedad donde se han eliminado algunos estereotipos sobre la mujer, cosas como que se necesita un hombre para completarla porque tal vez no se puede valer por ella misma, son cosas totalmente anticuadas ya. Y me encanta que sea así precisamente porque conecta con una de las características clave que me gusta que tenga una mujer. Me encanta una mujer segura de sí misma, con sueños, con pasiones y me gusta básicamente por dos motivos. Porque por un lado entiendo lo importante que es para mí mi trabajo, mis objetivos en la vida porque ella los tiene también y no sólo al entenderlo es como que no pone obstáculos. Entiende que es compatible, que yo ame mi trabajo y quiera dedicar tiempo a él y además que la ame profundamente. Y además y en segundo lugar me encanta que esa mujer tenga sueños porque algo que a mí me apasiona hacer es ayudarla también a ella a cumplir los suyos. Sabes, en este vídeo podría ir a lo fácil, al físico, pero te digo sinceramente que para que yo me enamore de una mujer no es algo importante. No voy a ser un hipócrita y sí, es cierto que es importante para que tal vez me empiece a fijar en ella. Es importante para llamar mi atención y para generar tal vez una primera atracción, pero no lo es para que yo me plantee una relación estable con ella. El físico es como una puerta de entrada, sería lo bonita que es la puerta, pero si una vez cruzas esa puerta y no hay nada, está vacío eso, pierdo completamente el interés por esa mujer. Otra cosa que me encanta de una mujer es que tenga sentido del humor y además un sentido del humor un poco punzante, que en algunos momentos me vacile, me provoque. Obviamente sin llegar al drama, que lo haga todo para, no sé, como para pasárnoslo bien. Es algo que a mí, esto para mí es súper clave que tiene que tener una mujer para que yo me plantee una relación con ella. Otra cosa que me encanta de una mujer es que no tenga prisa a la hora de conocernos. Es algo para mí muy clave el hecho de comprometerme para estar con una mujer y necesito estar completamente seguro de quién es ella. Y hay una frase de hecho que me encanta que es, conozcámonos impacientemente lento. Me gusta una mujer natural y sin complejos, alguien que anteponga a lo que le han dicho desde la sociedad que tiene que hacer o que sentir lo que realmente siente en ese momento. Por ejemplo, imagínate que he pasado una noche increíble con una mujer con la que he conectado y luego por la mañana, porque se siente mal por lo que sea o porque, no sé, por lo que se supone que tiene que sentir. Y recoge la ropa rápido y se carga un momento de conexión brutal por anteponer esa programación social a lo que realmente está pasando. Me gusta una mujer que siente que se deja llevar y que antepone a esa programación social, a los recuerdos del pasado, las emociones genuinas que está sintiendo en ese momento conmigo. ¿Sabes? No busco que esa mujer sea perfecta o que no tenga fallos. Todos los tenemos. Pero si solo pudiese decir una única cosa que busco en una mujer, una frase que resuma todo y que contenga lo esencial. Y ojo porque tanto si eres hombre o mujer te servirá. Esa clave, ese secreto para enamorar, esa frase secreta es esta. Busco que no me quiera por lo que tengo, sino que me quiera por lo que soy. Y esto viene porque en ocasiones me he topado con alguna mujer que en lugar de querer conocer al yo real, a mi yo verdadero, ha querido conocer al yo superficial. Y sabes, a lo mejor este punto es muy personal, obviamente por mi trabajo, pero yo en algunos puntos he llegado a ocultar de qué trabajo o a lo que me dedico o cosas de ese tipo. Porque he notado que en cuanto se empiezan a hablar de cosas materiales o del trabajo o de lo que me dedico, se pierde completamente la esencia de la interacción. Y cuando he notado eso de una mujer, he perdido poderosamente el interés en ella. Sería más o menos si si eres una mujer y estás viendo este vídeo, puede que te sientas identificada como cuando notas que le interesas únicamente a un chico por tu físico, por alguna parte de tu físico. O que únicamente se quiere meter en la cama contigo. A mi personalmente me encanta cuando a una mujer le da exactamente igual de qué trabajo, le da exactamente igual todo lo material que yo tengo en mi vida. Y ve más allá de eso, se centra en la persona que tiene delante. Ve siempre al hombre que tengas delante, no te fijes en qué casa tiene, en qué coche tiene o en cuánto dinero tiene. Y te diré más, huye de esos hombres que alardeen de esas cosas, porque si lo hace, si alardea de eso, realmente es porque quiere algo de ti. Ve al corazón, ve a los momentos que pasáis y ve a la persona que tienes delante. Me encanta además una mujer que a nivel íntimo se ha encontrado y diré por qué. Para mí es obviamente súper importante la conexión íntima que tengo con una mujer, pero es súper importante antes de una conexión entre dos personas íntima perfecta o genial, ¿vale? Es súper importante que esas dos personas antes se hayan encontrado a ellos íntimamente. Es súper importante que esa mujer se conozca a nivel íntimo, porque si no, no va a poder conectar conmigo a ese nivel tampoco. Además me gusta que una mujer no sea puderosa en la cama, que no tenga miedo de expresarse en todo su esplendor. Y que sobre todo, y esto para mí es súper clave, que no se sienta juzgada conmigo ahí, porque creo que no hay nada más importante que en esa intimidad haya libertad. Me gusta además que seamos un equipo, no sólo a nivel profesional, como he dicho anteriormente, sino a nivel personal. Que no haya dudas de ese tándem, de ese apoyo constante, que no haya dudas de las buenas intenciones de la otra persona. Y esto conecta con algo clave que para mí tiene que tener esa persona, y es que sepa perdonar y olvidar los errores. Me gusta además, si ya estás viendo que este vídeo es súper personal, puede que no estés de acuerdo en algunos de los puntos de este vídeo, pero de verdad que es 100% yo. Me gusta una mujer que además ha dedicado tiempo a pensar sobre la vida, que ha dedicado tiempo a encontrar qué misión tiene en la vida, qué opinión tiene de muchos aspectos. Me gusta alguien que es curiosa y que no se conforma con lo que le viene de fuera, sino que lo interioriza, lo filtra y construye una propia realidad suya. Me encanta además ser una mujer sociable, además esto creo que es súper clave, por varias cosas, pero me gusta una mujer que en una situación social sepa desenvolverse, que sepa hablar con gente. Y además, sobre todo también porque me indica que ella tiene su grupo de amigos y esto creo que es algo clave. No me gusta una mujer que ahoga la relación, que únicamente quiere que nos veamos nosotros dos, y que no solo dependa de mí y de mi entorno, sino que ella pueda hacer también sus planes con sus amigos o amigas. Me gusta una mujer que sea inteligente, que le encante leer y que le guste el cine. Como ves, estoy pidiendo mucho, parece. Yo al hacer este vídeo me estoy dando cuenta de lo larga que es la lista, pero te aseguro que al final hay un motivo de todo esto. Valoro además mucho en una mujer que no tenga miedo a no hacer nada, que no tenga esa ansiedad por querer hacer cosas. Valoro que pueda apreciar lo increíble que es no hacer nada. Y además, y esto conecta con algo que me parece brutal de una mujer y que si tiene eso prácticamente me gana, me encanta una mujer que comparte su nada conmigo, que es capaz de a lo mejor anteponer ir a un super mega restaurante de lujo por querer pasar un rato los dos en un banco sin hacer nada. No es importante lo de fuera para mí en una relación, es importante únicamente la burbuja que se crea entre esa persona y yo. Y eso implica que a veces no suceda nada extraordinario, ningún plan grandilocuente, apoteósico. Hay veces que únicamente dos personas compartiendo un momento es suficiente y que ambos compartan su nada con el otro. Y es que como te he dicho al principio, aunque busco una mujer y no una chica, hay algo que me encanta a pesar de esto. Y es que esa mujer siga teniendo una niña adentro. Una niña que saque en algunos momentos conmigo y que nos olvidemos un poco de la edad que tenemos y simplemente nos lo pasemos bien. Eso que parece muy simple a veces, se nos olvida y nos volvemos tan adultos que todo se vuelve aburrido. Y llegados a este punto ya estás preparado o preparada para poder entender ese secreto que te he anunciado al principio del vídeo. Y ya te avanzo que es uno de los secretos más poderosos. Porque sí, este vídeo es en realidad una trampa. En realidad lo que has visto ha sido una lista de lo que para mí tiene que tener una mujer para que yo me enamore de ella. Y aquí viene el secreto, así que no parpadees y te puede servir tanto si eres hombre o mujer. Te animo a que tú también hagas esta lista, tal vez la hagas escribiéndola. Una lista de lo que tiene que tener esa persona ideal para que tú te enamores. Y puedes poner incluso detalles de su físico, cuanto más detallada la lista, mejor. Y es que hacerte esa lista de tu hombre o mujer ideal te permite, en primer lugar, tener claro qué es lo que quieres tú. Pero en segundo, y esto es lo importante, te permite hacerte la pregunta clave. Una mujer, en mi caso, como la que he descrito en este vídeo, ¿qué tipo de hombre buscaría? O al revés, en el caso de que hayas hecho la lista de ese hombre ideal del cual te gustaría enamorarte, ese hombre ideal que has descrito en tu lista, ¿qué tipo de mujer está buscando? Porque eso es precisamente en lo que tú te tienes que transformar. Tú no controlas cuándo va a llegar esa persona a tu vida, pero sí controlas ser la persona adecuada para poder atraerlo o atraerla. Porque está muy bien ser muy exigente con la persona que buscas, pero primero, antes de ser exigente para lo que estás buscando, debes ser exigente contigo y con tu vida. Esto puede ser algo que te abra completamente los ojos para atraer al tipo de persona de la que te puedes enamorar a tu vida. Y me gustaría acabar con una pequeña reflexión final. No te das cuenta de lo importante que es que tú ahora mismo estés viendo este vídeo, porque significa que no has dejado de creer en que te puedes enamorar, que no has dejado de dar oportunidades a la gente y que a pesar de tu pasado, porque todos tenemos ese pasado en el que lo hemos pasado mal, a pesar de eso sigues creyendo. Y es que percibo que es, bueno, me gusta pensar que es como que tenemos una luz dentro, ¿vale? Que tenemos que preocuparnos siempre de tener encendida y es la luz de querer enamorarnos si no lo estamos. Porque si esa luz no está encendida, si alguna vez pasa por delante esa persona, no la va a ver nuestra luz y no va a poder suceder nada. Es tu responsabilidad nunca jamás te haya pasado lo que te haya pasado en la vida, dejar de creer en eso y preocuparte. Preocuparte es tu responsabilidad, es tu deber de tener siempre encendida esa luz. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Secretos de la Vida, espero que te haya gustado y si así ha sido no te olvides de dejar tu pulgar arriba en este vídeo, porque para ti son únicamente tres segundos y para mí compensa todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Y súper importante, todavía más, si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida, no te olvides de suscribirte, porque viene contenido increíble. Y además, te tengo que decir que muy pronto se va a abrir las puertas de núcleo. Te estoy dejando aquí un enlace por si no quieres perdértelo. Ya te amazo que es un curso totalmente gratuito, tu primer curso de desarrollo personal. Y por cierto, en unos segundos vas a ver los comentarios que me dejasteis en Instagram, donde me dijisteis qué es lo importante para vosotros y vosotras para poder enamorar a ese hombre especial. Porque de esa forma creo que hacemos el vídeo todos y no solo yo. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Mi nombre es Mikael Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos chicos y chicas en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!